Buen día chicos, continuando con nuestras clases virtuales, vamos a ver el curso de aritmética y el tema es mínimo y máximo común divisor. Pero ahora vamos a aplicar el mínimo y el máximo ya en problemas, correcto? Anteriormente habíamos visto ejercicios, ahora lo vamos a aplicar ya en problemas, ya? Vamos a analizar el problema número uno, dice Hoy las tres campanadas de una iglesia han sido tocadas simultáneamente Si en adelante la primera será tocada cada 7 días, la segunda cada 4 días, la tercera cada 10 días La pregunta es, después de que tiempo se volverán a tocar juntas? Entonces, que es lo que tenemos que hacer? Sacarle el máximo o el mínimo? Para que las tres toquen juntas, entonces hay que sacarle el mínimo común múltiplo Vamos viendo por acá Le sacamos el mínimo común múltiplo de 7, mínimo común múltiplo de 4 y mínimo común múltiplo de 10 Para ello decimos, mitad, 5, mitad, 2 y bajamos el 7 Múltima, 1, 1 y 7 Sétima, 1, 1 y 1 El producto de estos resultados que va a ser el máximo común divisor Va a ser el índice o lo que me está indicando Que las tres campanadas que las tres campanadas volverán a tocar juntas dentro de 2x2x5x7 Y esto sería dentro de 140 días Es un producto generado por 2x2x5x7 ¿Correcto? Bien chicos, pasemos a analizar el siguiente problema Para el siguiente problema dice Un negociante tiene 3 barriles de vino de 360 litros 480 litros y 600 litros Desea venderlos en recipientes pequeños de máxima capacidad De modo que no sobre vino en ninguno de los barriles ¿Cuánto recipiente necesita? Veamos Le sacamos entonces el mínimo o el máximo Te están pidiendo recipientes pequeños de máxima capacidad Por lo tanto, vamos a tener que sacarles el máximo común divisor ¿No? Le sacamos mitad A todo sería 300 Por acá sería 240 Y por acá sería 180 Le seguimos sacando mitad Y esto sería 150 Le seguimos sacando mitad 120 Y por acá 90 Le seguimos sacando mitad Sería 75 Mitad 60 Y mitad 45 ¿Tendrán tercia? A ver, esto es múltiplo de 3 Sí, múltiplo de 3 Sí Y múltiplo de 3 también Le sacamos tercia Esto sería 25 Por acá sería 20 Y por acá sería 15 ¿Seguirán teniendo tercia? No ¿Quinta? Sí Sáquenle quinta 5 4 Y 3 Perfecto Estos 3 números ya no tienen nada en común Ya no ¿Eso qué quiere decir? Que hasta aquí ya le hemos sacado el máximo común divisor ¿Pero qué es lo que me está sobrando? Perfecto Para los 360 litros Para los 360 litros Lo que me sobra son 3 recipientes ¿Correcto? 3 recipientes Recipientes Se van a necesitar como máximo Para los 480 litros Se van a necesitar como máximo 4 recipientes 4 recipientes Para los 600 litros Se van a necesitar como máximo 5 recipientes 5 recipientes ¿No? ¿Por qué digo yo como máximo? Porque lo que le está sacando aquí es el máximo común divisor Por lo tanto Lo que te está quedando son los recipientes máximos Que cada uno va a tener ¿Correcto? O va a necesitar Pero el problema te dice ¿Cuántos recipientes necesitan en total? Entonces esto sería que hay que sumar Y nuestra suma nos estaría dando 7 más 5 12 Recipientes Y nuestra respuesta a nuestro problemita Sería 12 Bien chicos De esa manera ya le hemos dado solución A estos dos problemitas Esperando que esto vaya quedando claro Y nos vemos Vamos viendo otros problemitas más Siguiente problema Se han colocado postes igualmente espaciados En el contorno de un campo triangular Cuyos lados miden 210 270 Y 300 metros respectivamente Sabiendo que hay un poste en cada vértice Y que la distancia entre poste y poste Es la mayor posible ¿Cuántos postes se colocarán? Bien La mayor posible El mismo problema ya te está dando la información Que es lo que vas a trabajar Si trabajas el máximo o el mínimo Como me están diciendo La máxima posible O la mayor posible Entonces Lo que yo tengo que sacar Es el máximo común divisor Le sacamos entonces mitad A todos estos numeritos Mitad Por acá sería 150 Le sacamos mitad Esto sería 5 Por acá sería 3 Y 1 Le sacamos mitad Por acá sería 5 0 y 1 Tendrán tercia Múltiplo de 3 Sí Múltiplo de 3 También Múltiplo de 3 También Le sacamos tercia Y esto sería 50 Le sacamos tercia 5 Por acá sería 4 Le sacamos tercia 5 y 3 Tendrán quinta Sí Le sacamos quinta Por acá sería 10 Le sacamos quinta Por acá sería 9 Le sacamos quinta Por acá sería 7 Ya no tienen nada en común Ya no Entonces Como tú verás Ya le hemos sacado El máximo común divisor Y eso es lo que el problema Te está diciendo Que le saques Puesto que es la mayor La mayor distancia posible Que tiene que haber Entre un poste y otro poste Pero el problema te dice Cuántos postes se colocarán Entonces A 270 metros Como ya le hemos sacado La mayor cantidad La máxima distancia A 270 metros Se colocarán 7 postes Entonces ponemos por acá A 270 metros Se colocarán 7 postes ¿Correcto? Luego A 210 A 270 metros 9 postes 9 postes ¿Correcto? A 300 ¿No? Se colocarán 10 postes Entonces el problema Te dice ¿Cuántos postes Se colocarán? La suma de estos 3 Me dará La cantidad total De postes Que sería 16 Más 10 26 Postes Totales Que se colocarán Siempre y cuando Tenga una mayor distancia Porque le ha sacado El máximo Como un divisor ¿Correcto? Bien Entonces Ya tenemos nuestra respuesta Pasamos al siguiente Problemita Dice María realiza Dos ventas Consecutivas De artefactos Electrodomésticos Por 9.750 Soles Los equipos De sonido Y por 12.350 Soles Los televisores Si los equipos De sonido Y los televisores Tienen el mismo Precio Y es el Mayor Posible Y es el Mayor Posible ¿Cuántos Artefactos Se han vendido En total? Bien Entonces Mayor posible ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? Sacar El máximo Común Divisor De estos Numeritos O de ese Dato Que el problema Ya me está Dando Bien Para ello Vamos sacándole Entonces Mitad Le sacamos Mitad Y esto sería Por acá 5 por 2 10 Por acá sería 7 por 2 14 Y 1 15 Por acá sería 6 por 2 12 12 Y 1 13 Y por acá sería 1 A ver Por acá Corregimos 1 1 Y un 6 2 por 5 10 2 por 7 14 15 2 por 1 2 1 3 2 por 6 12 12 Perfecto Vamos acá Sería 5 por 2 10 Luego sería 7 por 2 14 Luego sería A ver 8 por 2 16 Y por acá sería 4 por 2 8 Y 1 9 Perfecto Terminan en 5 Sácale Quinta Entonces Le sacamos Quinta Y esto sería 5 por 5 25 No Por acá sería 3 por 5 15 Y 2 17 Por acá sería 2 por 5 2 Y 1 Y 1 2 10 Y 1 11 Por acá 1 Sobrando 1 6 Por acá sería Entonces 5 por 5 25 Por acá sería 7 por 5 35 Y 2 37 Y por acá sería 9 por 5 45 Y 3 Que llevabas 48 Perfecto Le seguimos sacando Quinta Saquémosle Quinta Quinta Entonces Nos estará quedando Por acá 7 por 5 35 ¿Verdad? Por acá sería 7 por 4 28 Y 5 33 ¿Correcto? Por acá sería A ver 104 28 135 Llevamos 3 5 por 4 20 Y 3 23 Llevamos 2 5 por 2 10 Y 2 12 Muy bien Por acá ¿Cuánto sería? 5 por 5 25 Mira 5 por 5 25 Llevas 2 Por acá sería 9 por 5 45 Más 2 47 Y por acá debería ser 1 ¿No? Porque llevas 4 Y la suma te va a dar un 9 Perfecto ¿Qué tienen en común estos dos? ¿Qué tienen en común? A ver Vamos a sacarle lo que tienen en común Tercia no tiene Tercia tampoco tiene ¿Deberá tener 13 avas? Vamos probando con 13 avas 13 avas por acá me dará 19 Y 13 avas por acá me dará un 15 Muy bien chicos Entonces de esa manera Ya le hemos sacado el máximo común divisor Máximo común divisor El mayor posible Por lo tanto ¿Cuántos artefactos se han vendido en total? Bien En total Entonces decimos por acá Los artefactos que costaron 9.750 Son 15 15 artefactos ¿Correcto? 15 artefactos Luego Los que costaron 12.350 Son 19 artefactos 19 artefactos En total ¿Cuántos se han vendido? La suma de estos dos Y esto sería 9.514 34 Artefactos Son los que se han vendido En total Recordando que Como el mismo problema Te está diciendo Que es La mayor posible ¿No? El precio Y es el mayor posible Le hemos tenido que sacar El máximo común divisor Y luego Los resultados De cada uno de ellos Es lo que me está quedando En artefactos Sumamos Y esto sería El total De artefactos Que el problema Me está pidiendo Por lo tanto La respuesta A tu problemita Sería la alternativa B Bien chicos Vamos a avanzar Con unos problemitos más Para ir culminando Con este tema Esperando que vaya Quedando claro A continuación Vemos otros Problemitas duros El siguiente problema Alan Ollanta Y Macuito Visitan A Lourdes Cada 8 9 Y 12 Días Respectivamente Si la visitaron El 10 De julio ¿Cuál Será La fecha Más Próxima En que Volverán A visitarla Bien Para calcular Para esa fecha Más Próxima Lo que tenemos Que hacer Es sacarle El mínimo Común Múltiplo Entonces saquémosle El mínimo A 8 El mínimo A 9 Y el mínimo A 12 Todos Tendrán Tendrán Algo En común No Vamos a sacarle Mitad ¿Se tiene Mitad? Si Mitad Bajamos por acá Mitad Le seguimos sacando Mitad Le seguimos sacando Mitad Le seguimos sacando Mitad Y por acá Ahora tocaría Sacarle Tercia Tercia 1 Tercia 3 1 Tercia 1 1 Y 1 Perfecto Chicos Bien Entonces Ya una vez Que tú le has sacado El mínimo Común Múltiplo Vamos a ver Lo que el problema Nos está pidiendo Dice ¿Cuál será La fecha Más Próxima? Entonces Observa acá 2 por 2 4 por 2 8 8 por 9 72 Pero ¿Qué es ese 72? Esto Me está Representando El número De días ¿Eso qué quiere decir? Que al cabo De 72 días Alan Ollanta Y Macuito Van a tener Que volver A visitar A Lourdes ¿Correcto? Bien Pero ¿Qué día Con exactitud Será en esa fecha? Vayamos a ver La visitaron El 10 de julio Entonces Vamos por acá Julio ¿Ya? Agosto Y Septiembre ¿Ya? Vamos especificando Los meses Julio Agosto Y septiembre Y septiembre Julio Dice que la visitaron El 10 El 10 de julio ¿Ya? La visitaron El 10 de julio Vamos por acá 10 de julio Pero recuerda que julio ¿Cuántos días trae? 31 días ¿Verdad? 31 días 31 días Perfecto Entonces ¿Hasta aquí ¿Cuántos días Llevamos? Llevamos 22 días ¿Correcto? Llevamos 22 días Agosto Agosto ¿Cuántos días trae? 31 días Sería Del 1 Hasta el 31 Hasta aquí Llevamos entonces 31 días ¿Correcto? 31 días Ahora Si nosotros sumamos 22 más 31 ¿Cuánto llevamos hasta ahí? Tenemos 3 Y tenemos 5 Tenemos 53 53 Para el 72 Eso quiere decir que ¿Cuánto nos faltaría? Nos faltaría ¿Cuánto? 19 días ¿Verdad? Entonces Esto sería del 1 Al 19 Y por acá Yo estaría colocando 19 días Si nosotros sumamos Estaríamos obteniendo A ver Vamos a ver 10 12 Por acá tenemos un 2 2 5 Y 2 7 Y exactamente Ya nos están saliendo El número De días Entonces ¿Qué día Será En que los 3 La visiten O la O lo volverán a visitar? Sería El 19 De Septiembre El 19 De septiembre Ahora mucho cuidado aquí Porque no es necesario Ver El El calendario Y ver los días Simplemente Sácalo de esta manera Si tú tienes tu puñito Tú vas a decir Empiezas por acá Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Rebota Rebota Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Estos Nudillos Van a ser 31 Siempre Y el resto 30 Excepto febrero Que trae 28 O en ese caso Siendo bisiesto O que no sea bisiesto Trae otro día más Empezamos Mira Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Julio 31 Agosto Rebota 31 ¿No? Septiembre 30 Y así sucesivamente ¿Correcto? Entonces de esa manera Se ha encontrado el número de días Para julio Para agosto Y para septiembre Bueno nos interesa Que día sería Sería 19 ¿No? El 19 de septiembre Sería nuestra respuesta A nuestro problemita Pasamos a ver el siguiente problema Sara ha dado A sus tres hijos 120 480 Y 720 Soles Para repartir entre los ancianos pobres de la ciudad De manera que los tres den a cada uno la misma cantidad ¿Cuál es la mayor? ¿Cuál es la mayor cantidad posible? Entonces lo que tenemos que hacer es Sacarle el máximo como un divisor Saquémosle el máximo Por acá sería 0 6 3 Máximo 0 4 2 Máximo 0 6 Seguimos Esto sería 8 180 Por acá sería 120 Y por acá sería 30 Seguimos sacándole mitad 90 Mitad 60 Mitad 15 ¿Tendrán mitad? No Pero si tienen tercia 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 30 Tercia 20 Tercia 5 ¿Tienen quinta? ¿Quinta? Sí Sápele quinta Quinta 6 Quinta 4 Y quinta 1 Perfecto chicos Ya no hay nada más que sacarle Ya no Entonces Lo que nos está Dando Es el máximo Común divisor Y recuerda que se sacó el máximo Común divisor Porque el mismo problema Te está diciendo ¿Cuál es la mayor Posible ¿Sí? Que se puede dar A cada uno ¿Cuál es la cantidad Mayor posible? Bien Entonces ¿Cuál es la cantidad Mayor posible Que le vamos a dar A cada uno? Pues bien Entonces esto sería 2 por 2 Por 2 Por 3 Por 5 ¿Y cuánto sería esto? Multipliquemos 2 por 2 4 por 2 8 Por 5 40 40 Por 3 Y esto sería 120 ¿Correcto? 120 Soles Es la cantidad Mayor Que se le puede dar A cada uno De ellos Y la pregunta sería La siguiente pregunta Que es ¿Cuántos son los ancianos beneficiados? Los ancianos beneficiados A ver Serían Los de 120 Un anciano ¿Correcto? Un anciano Los que van a recibir Esta cantidad Serían 4 Ancianos ¿Correcto? Y los que recibirían Serían 6 Ancianos Más Por lo tanto ¿Cuál es esa cantidad Total de ancianos beneficiados? Simplemente Basta sumar Y nuestra respuesta Nos saldría Que serían 11 Ancianos Los que van a ser Beneficiados Y van a recibir Una cantidad De 120 Soles Que es lo que el problema Te está pidiendo Bien chicos Esperemos que esto Haya quedado claro Recuerda que Estamos aplicando Y estamos trabajando Los mínimos Y los máximos ¿Sí? En problemas En el cual Ustedes yo creo que Ya están dispuestos A resolver Cualquier tipo De ellos Nos vemos En el siguiente Video Ya con otro Tema Y aquí Culminamos Con el tema De mínimo Y máximo Común Múltiplo Nos vemos